La disco está forrada, ven acá, como que la veo grande El humo y las luces alumbrando el enjambre Cuando la gorda está flaca o se está muriendo de hambre Si se ve rica me le pego y grita Pero era tarde porque ya estaba pegado Ocho trago, seis cervezas viendo hasta el piso doblado Nadie se queda callado Mi nombre va a correr por toda la boca, pero na Me la llevo y le echo la culpa a la nota La culpa a la nota La culpa a la nota Que no, que no cunda, que no cunda el pánico Tranquilo, yo sé lo que hago Me aspecto la gorra y me la pego como un corte bajo Más que red y yo me ericen el cosal del mambo negro Dile, son 500 metros debajo del lago hondo Mándale saludos a todos los que están en el fondo Los que al aviso le hicieron casomiso Yo no fui el que quiso agarrarte por los risos Tú lo vio, se la buscó y se lo llevaron Hasta nuevo aviso, hasta nuevo aviso, hasta nuevo aviso Hasta nuevo aviso Salma, calma, que no paga el cúnico Más que red y yo me la pego como un corte bajo Los que al aviso hicieron casomiso Yo no fui el que quiso agarrarte por los risos Tú lo vio, se la buscó y se lo llevaron Hasta nuevo aviso No, 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 no Gracias.